Son orígenes, ¿están listos? Venta, tu empiezas y termines caray ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Enlatamos en 3, 2, 1! No vas a ganar porque las pistas de los burros están perdidos Yo conozco mis orígenes, pero hoy la sé del renacido El palazo se va al perro para el calabozo Porque tanto que después no hay pinoz por la juxtroso Si tú empezar serías en un evento Donde no querías que ni nos moviéramos, no me siguiera orgulloso Yo donde comencé con el reafén Era 10 de junio donde gané más de tres Y lo que carajo hacían me Pero que te arrodille si la chupes Igual que vas afuera, no hiciste nada Porque tu fiesta, hermano, se basó en preparada Si no tiene destreza Él comenzó desde sus orígenes Lo siguen llamando una promesa Pero ese tiempo ya pasó, quedó atrás Porque en la fiesta, hermano, ya no fuiste a dudar Mi origen ya lo conozco y te lo puedo explicar Y me preguntaste quién soy, si yo nunca lo voy a abandonar Que yo soy promesa, que yo soy promesa Maniga, no me digas eso que la banda está perdida Que yo soy promesa, la promesa dice niga Yo soy esa promesa que estos nunca se olvidan Nunca lo olvidan Siempre hablan de Skype, de dónde está Y cuándo será campeón nacional De su origen cuando él tenía que rapear Ahora en el presente lo estoy cumpliendo acá Eso se llama sobrevalorar Aunque te recuerden, hermano, el tiempo siempre va a pasar Y te lo tengo que explicar Y te lo tengo que explicar Preguntarte dónde estaba Desde el origen de no siendo el final Ese objeto sigo desde luego Siempre yo lo hago y lo hago en mi juego La manera cualquiera puedo Y después de esta batalla vas a conocer el origen del miedo ¿Cómo que mi origen es más fácil? Tú no eres tan ágil No eres versátil ¿Cómo no voy a querer mi origen? Si cuando me pegue voy a hacer un evento de dos mil palabras Y que son gratis Última Imagínate Y volví a hablar De que no puedo contestar Él me hablaba de los orígenes Y tengo calidad Si en la ronda pasada Yo pude sacar a tu papá ¡Tiempo! ¡Fuerte, Juan! ¡Fuerte, Juan! ¡Rena de grande! ¡Que se escuche! ¡Dale, car! ¡Se nos damos en 3, 2, 1! Yo te explico que yo no estoy sobrevalorado Y que vos no has entendido las cosas que han pasado Dice como cuando quieres comprar algo Y como sos pobre Le decís al vendedor No juegas porque lo vete caro Lo vete caro Es como perdiste sintonía Y que dices eso Me parece una ironía Que va a ser evento de infusión Gratis es la porquería Es como vos se me pinta Y una promesa vacía Una promesa vacía A veces no ganarías Si yo hago este evento Juro que lo cumpliría Y vos sos un tal mamel masía Que vos me pedirías A ver si te invitarías 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 Me clasifico porque sé que yo siempre hago flip Si él lo ganaría Lo haría aquí Yo no voy a decir si lo ganaría Lo hago sí o sí Yo porque no entiendes lo descarto Yo sin la fe arte nunca te hago barco Pero no serías conclacificado Sería grande No deportes y celos Que yo amo tanto Si lo has analizado Tómalo como quieras No seas frustrado Yo no iría porque no soy frustrado Si lo tomaste como quieras Fue porque te dejaron de lado Me dejaron de lado ¿Qué carajo has contado? Se piensa que el fútbol no es un fútbol Y has descartado Acá tú no lo has rapeado Si pensaba que ganaba Y se fue descalificado Porque este no viene a ser sincero Si en la ficha mi hermano Vaya no soy rapero Porque era un percote Y eso no tiene esmero Me agarraste ese argumento Por que estás en un trapero No soy rapero No soy rapero Me dice el cabrón Repetite tantas veces La misma percusión Que la escuchas de tantas veces En este mismo patrón Vos no soy rapero Si me escuchas hay percote Última Lo que quiera Yo la completa Y escucho lo que llega Porque sigo siendo beta Nunca en la vida Yo voy a cambiar mi pasete Si hablaste de melodía Pues yo te cambio las letras Tiempo Jueces Esta es la final Tendelazman Beta y Sky Tienen derecho a una réplica Se lo damos en 3 2 1 ¡Altenza! Un aplauso a Sky Y así concluimos Tendelazman Tendelazman Es el último Clasificado A la final del 15 Felicidades Aires